Sé que nada pasará, si mañana no me ves, tengo que asimilar, que por este soñador, ya no tienes interés. Nunca fui tu prioridad, ni tu centro de atención, y tengo que asimilar, que si estuve ya no estoy, dentro de tu corazón. Me haré pasar por un hombre normal, que puede estar sin ti, que no se siente mal. Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza. Con madurez, me voy a retirar, y por primera vez, prometo no llorar. Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza. ¿Cómo puedo asimilar, que si estuve ya no estoy, dentro de tu corazón? Me haré pasar por un hombre normal, que puede estar sin ti, que no se siente mal. Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza. Y así va, así va, así va a pasar por la tristeza. Con madurez, me voy a retirar, y por primera vez, prometo no llorar. Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza. Y así va, así va a pasar por la tristeza. Gracias a un canazóncito, ya está por aquí, que siempre me acompaña estas noches de soledad. Gracias. Y así pasan las horas cantando. Muchas gracias.